Y ante los constantes ataques de Palacio Nacional, el PAN interpuso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia en contra del presidente por persecución política contra Xochitl Galvez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Santiago Krill. La dirigencia japanista asegura que el presidente ha abusado de su poder y ha utilizado a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar a los aspirantes. ¡Está claro!